Si tienes pensado ver esta navidad Elliot, el pequeño reno, por favor no me gaste tu tiempo y tu dinero. En época navideña suelen aparecer películas con esta temática, ya sea el gris o películas en referencia a Papá Noel. En este caso Elliot, en realidad es un pony, bueno, es un caballo pequeño, es una película sobre renos. Una película donde la navidad se busca estar compartida en familia, alegrarse, siempre reunirse con la familia a comer, a celebrar, no importa si sea material o no. Es tener ese espíritu de alegría, de festividad, ver las luces, ver la nieve. Porque son épocas que en invierno generalmente generan depresión en Europa y en regiones donde también hace frío. El frío influye en nuestra mentalidad y en nuestro ánimo. Y surgen estas películas que buscan justamente es lo contrario, alegrarnos, hacernos felices. Habrán tipos que lo celebren con alcohol, comiendo mucho, bailando o comprando compulsivamente, lo que sea. Y esta película de Elliot no es una película ni para ver en familia ni para ver con adultos, porque es una película que es pobre en todos los sentidos. No se esfuerzan en contar una historia, no se esfuerzan en hacer una animación decente. Bueno, la animación está hasta ahí. Se puede ver, listo. Pero no hay una animación que está a la altura de los tiempos de ahora. Porque son animaciones que uno ve que son geniales. Y estoy hablando de Disney Pixar, estoy hablando de DreamWorks, estoy hablando de todas esas cadenas grandes de la animación. Que hacen es subir más y más y más los estándares en la animación. Y si no tienes para competir por cuestión económica, por lo menos narra una buena historia. Una historia que es un mensaje bonito. Eso es lo que justamente buscan las películas animadas. No solamente entretener, buscan dejar un mensaje a la familia, a los niños, a los adultos que también la están viendo. Y esta película de Elliot es realmente una porquería porque no sé cómo describirla de otra manera. Es una película que quiere que la gente es tonta, que los niños son tontos, que el mensaje es, sí, no dejemos las excusas y hagamos las cosas si son importantes. Claro, es una buena idea, pero estamos hablando de la Navidad. Y lo que mejor se le ocurre es hacer que un caballo pequeño quiera hacer un reno. Y la película se contrae hasta sí misma porque nos ofrece que hay trineos, o sea, hay coches mecánicos que vuelan. Entonces, ¿cuál es el sentido de tener renos si hay vehículos que hacen ese trabajo? De hecho, mismo Santa tiene un carro, un trineo motorizado y lo impulsan renos. ¿Cuál es la necesidad de usar los renos? Es una lógica que no tiene sentido. Por ejemplo, nos muestran una Mamá Noel que parece una modelo, solo que con el pelo blanco. Santa es la roca, pero con barba y con el pelo blanco. Es un sinsentido tras otro de esta película. Nos dicen que cuando hay un reno que se va, que se retira, los demás renos no pueden soportar la carga de todo el trabajo. Y Santa se atrasa, cumple con el trabajo, pero se atrasa. Pero tienen toda una flotilla de trineos, de carros voladores en caso de compensar esto. O al menos eso hace parte del plan de reemplazar los renos con estos autos. Porque los renos son tradición. Y aquí la motivación del personaje es, ¿no? Hoy quiero ser un reno de los que lleva Santa. Porque es popular. Y ya. Esa es la motivación del personaje. Y lo vemos es simplemente haciendo uno o dos ensayos de carrera, de competición. Y porque es pequeño y porque no es un reno, entonces no es rechazado, es dejado a un lado. Y la motivación de él es ser reno de Santa, cuando es un caballito. Eso pudo salir mejor. Esta película tiene cero espíritu navideño. O sea, la película es un pony que quiere ser mejor que los renos. Y ya. Ese es el espíritu navideño. Porque es la tradición ser los renos de Santa. Una película que no tiene nada de afinidad con los niños, con la gente, por ejemplo, de Latinoamérica, que no tiene que ver nada con estos animales. Nosotros no los vemos. Nosotros celebremos el pesebre, el niño dios. Pero este tipo de cosas que a nadie le va a pegar. Por lo menos en las regiones de México para abajo. Y amigos, de verdad no tiene ni banda sonora. La animación no tiene nada a destacar. Escenas interesantes tampoco. Diálogos sosos. El doblaje lo hizo el estudio que hace Steven Universe. Y realmente tampoco destaca. Hay personajes que están ahí por estar ahí. Que no cumplen ningún papel. Más que llenar los huecos, hacer minutos en la historia. El caso de la cabra, el caso de la periodista. Que están ahí para complementar la trama. Porque no se supieron cómo envolver al protagonista en esta historia. Así que son los secundones los que realmente desenlazan el final de esta historia. Tanto así que el protagonista al final no sabe si de verdad quiere ser un reno. Y se pone Omar Gallo cuando en realidad ya estaba cantado de que él va a ser el reno. Una película totalmente previsible. Así no tenga todas las facultades. Cosa que también se contradice en la misma película. Básicamente quedó porque el tipo es... Porque el caballito es buena persona. En fin. Y así es una película que es oro terrible. Le doy un puntaje 3 sobre 10. Es una película totalmente pasable. Ignorenla. Es una película floja. Clasificación floja. Si uno quiere ver películas de navidad. De hecho hay hasta especiales de media hora de 45 minutos de episodios de series animadas. Que son mucho más lindos y memorables. Y que son gratis porque lo dan por televisión. Bueno, gratis porque... Entre comillas, ¿no? Y sí, la historia es bastante pobre en esta película. No les recomiendo ni a los niños. Creen que los niños son tontos. Los renos son vanidosos. Son narcisistas. Son estúpidos. Y el caballito es mejor porque... Quiere superar el récord de los renos. Y ya. Así que por favor, amigos, eviten esta película. Felices fiestas. Feliz navidad. Nos vemos en otro video. Hasta la próxima. Chao. ¿Qué está pasando? Se enojaron. Nadie puede resistir el enojo cabrío.